¡Verdad Juárez! A ver... ¡A ver a cambiar el nombre! ¡Bandido de amores para Fernando Morales, cabrones! ¡A huevos! Aquí mandas tú, cabrón, y espero que en tu casa también. ¡¿De dónde se ve?! ¡Eso no es un frío primero! ¡Eso! ¡Eso es lo que lo hicieron! ¡Eso! ¡Todos atentos señores, que voy a cantarles un nuevo corrido! ¡Que un hombre que era valiente, alegre y decente, preso soy testigo! ¡Con las damas, caballero, amigo sincero, no los mejores! ¡Entre las damas hermosas, se ganó su pobre bandido de amores! ¡Cuando el bandido de amores, la banda tocaba, la banda tocaba, la banda tocaba! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡Porque hay que los sueños, y padre de mucho! ¡A huevos! ¡Y que no sepa el fútbol del nado! ¡A huevos! Un día domingo en su pueblo, conoce una chula, saliendo de misa. ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡Mucho su sombrero en la chula coqueta, con energía de su cristal! ¡Estando perdida! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡Que por esa hebra perdiera la vida! Cuando el bandido me bailaba La banda tocaba y el camino bailaba El novio me estaba tomando Y si no voy, no voy a me esperar Y luego se va alto cuando el baile Descubre la ingrata Allá está en la bolsa Se le acercó con la espalda Y contra el bandido vació su pistola El novio ya está en la cárcel El novio muere y la corretazora El novio ya está en la cárcel El novio muere y la corretazora